Bueno, estamos con Fernando Bueno, que regresas al manual y nos da mucho gusto en esta segunda temporada. Richie nuevamente, ¿cómo estás? Pues bien, bien contento, muy divertido todo. ¿Hay muchas sorpresas contigo en esta segunda temporada? Sí, bueno, cada vez es más inocente y más enternecedor, para decirlo de una buena manera. ¿Sigues con mala racha en el amor, no? Sí, sí, yo creo que va a ser su destino trágico, ¿no? Este personaje, la virginidad. Oye, ¿qué tiene Fernando Bueno que se le parezca a Richie? No sé, güey, ¿por qué? Inocente no nada. Pues no, me gusta decir que no soy tan inocente, pero sí, soy buena gente y soy humilde. Alguien que dice que es humilde no lo es, pero... ¿Pero sí lo eres? Sí, sí, creo que sí. Bueno, y el elenco de esta segunda temporada, ¿qué te ha parecido? Súper bien, muy divertido, todos están muy bien. Me ha gustado mucho trabajar con ahora este universo de mujeres y con Tony, que es el nuevo personaje. ¿Te está mal aconsejando o...? Pues como todos, ¿no? Siempre va a haber un... un... un Gamba ahí que... 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 no se parece. Puede ser. Siento que toma el rol que hacía Yusete Gamba ahora. Oye, precisamente hablando de los chavos extrañas de la convivencia de las grabaciones de la primera temporada. Pues ambas son... son... o sea, ambas tienen lo suyo, ¿no? Y creo que... creo que... pues... pues sí, ¿no? Se extraña, son compas y todo, pero también hay gente aquí bien chida. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué sucede contigo en esta segunda temporada. Sé que hay muchas sorpresas y sobre todo, que pues nos harás reír mucho con tus ocurrencias. Pues sí, esperemos, esperemos. Pues gracias, Rich. No, a ti. A toda la gente linda, no se pierdan El Manual, la nueva serie de... ese montón de talentos que hay en el CEA. Un beso, les habla Alicia Machado y mucha suerte, mucho éxito. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para El Manual, Andy Lowe.